...mobilizaban en un vehículo. Estos detenidos que se dedicaban a extorsionar a empresarios integraban la organización criminal Los Injertos del Cono Este. Ya, 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 a ver, a ver, ¿qué tienes ahí? ¿Qué tienes ahí? ¿Qué tienes ahí? Ya. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Juan Carlos Alvarado Azulca. Juan Carlos Alvarado Azulca. No, no, 25, pero no era el 38. Voltea, voltea, pégate al carro. Con su pasarina abastecida. No, 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 no. De letreros adhesivos. Letreros de, supuestamente, de taxi colectivo. No descartamos la posibilidad que esta banda delincuencial también se haya dedicado, ¿no?, al asalto y robo en la movilidad de taxi colectivo. De acuerdo a información policial, todos los intervenidos cuentan con antecedentes policiales. El líder de la banda fue identificado como Nelson Cruz Palián. Donde uno de ellos responde al nombre de Nelson Cruz Palián, de 41 años, alias El Pibe, quien registra antecedentes por delito contra el patrimonio, hurto agravado, juzgó condena en el penal de Aucayama, Guaral, registra antecedentes por tráfico ilícito de drogas y también por violencia física y psicológica. Los demás miembros de la banda delictiva responden a los nombres de Cristian Abel Rivas Mendoza, de 37 años, Pérsita Paguaso Mendoza, de 42, Roberto Geraldo Cipriani Espinosa, de 24, y Juan Carlos Alvarado, también de 24. Todos fueron trasladados al Ministerio Público, en donde se continuará con las investigaciones. La policía pidió que las víctimas de estos u otros extorsionadores no cedan a los chantajes y que, por el contrario, realicen sus denuncias en la comisaría del sector.